No, es un partido que nos replanteamos todos estos días, es un partido que lo teníamos ganado. Los 90 minutos creo que ellos no hicieron nada para ganar, fueron dos distracciones nuestras que pueden pasar como pasó. Lo bueno que pasó la primera fecha y para mejorar esta semana, yo creo que no va a haber ningún inconveniente, además que veníamos jugando bien, mucho más la defensa que venía jugando bárbaro el partido. Fueron dos distracciones y bueno, que nos hicieron perder un partido que la verdad que lo teníamos ganado y que nos servía también para pensar en la tabla y también en el descenso, que también lo tenemos ahí. Seguro, el otro día hablábamos con el Tano Passini de que cuando uno arranca un campeonato de cero, ya sea por un ascenso o por un descenso, es obligatorio pensar en el tema del promedio, pero bueno, esto recién empieza. Yo creo que todos realmente somos conscientes de eso y por eso te digo, lo bueno que pasó la primera fecha como para que no pase más y nada, tener una experiencia de que hay que jugarlo a 95 minutos y así. Sí, seguro. Hay muchos jugadores que lo hablábamos también con el Tano que uno supone que vienen por ahí con un poco de sed de revancha, vos tuviste un gran momento en Estudiantes, después la ida a San Lorenzo donde por ahí se complicó para jugar. ¿Cómo es tu momento actual? ¿Cómo está tu cabeza con ganas de revancha? ¿Cómo se dio esta llegada a Merlo? Nada, no sé si con revancha, hablar de revancha en el fútbol, creo que no existe, sino que el estar en un equipo, ya sabes que tenés que tomar con responsabilidad, que tenés que hacer lo mejor que puedas. En mi momento ahora ha sido en Estudiantes, bueno, el paso por San Lorenzo tuve muchas lesiones, no pude jugar mucho, después el paso por Platesi, bueno, el último por Almirante Brown, que también tuve una seguidilla de lesiones, creo que no he tenido mucha suerte, pero bueno, hoy en día me siento bien, no he tenido ningún problema por suerte, y nada, después que te den la camiseta para defender un equipo es lo mejor que hay, porque para eso, viste, entreno a uno y se capacita, y después tratar de colaborar con mis compañeros como para hacer lo mejor posible. Yo creo que si vamos al tema de revancha, lo tomás por el hecho de que no jugaste el año pasado, pero no, creo que lo tomamos, los chivos que estamos ahí por lo menos nos dirigimos de hacer la mejor campaña, porque es lo mejor para todos, vos teniendo una buena campaña, sacás al club y también te ascendés vos mismo también. Seguro, estamos charlando con Adrián Lamana, uno de los delanteros del Deportivo Merlo, ¿sabían todos en el grupo, no? Obviamente con lo que se encontraban, un equipo que había descendido, con algunos problemas económicos, ¿eso hace más fuerte las ganas de sacar adelante todo esto, de pelearla desde el principio? No, es un desafío, yo creo que también igualmente el club nos brindó todo, así como vos decís que faltan cosas, yo creo que la buena gente que hay en el club también te hace ir a Merlo, antes no sé qué problema no habían tenido, porque viste, hay buenos comentarios, malos comentarios como todo, pero a mí la gente que habló conmigo, por lo menos el presidente se acercó, me habló de la mejor manera, a Altano lo conozco de haberlo tenido en el estudiante, así que eso también ayudó mucho a que pueda ir ahí a Merlo, y yo la verdad que estoy muy cómodo, creo que hablando entre mis compañeros, todos estamos cómodos y todos queremos lo mejor para el club, si bien, como decís vos, capaz que no hay un gran presupuesto, o no están las mejores condiciones, yo creo que todo eso hace también tener un hambre extra de ganar cosas, yo creo que igualmente el equipo que tenemos, cuando en segunda o tercer fecha, ojalá que sea la segunda, ya vamos a encontrar el ritmo de juego y vamos a andar muy bien. Seguro, aparte bueno, vos que sos un tipo de ascenso, más allá de ese paso por San Lorenzo y otros clubes, se viene notando en los últimos años que por ahí la prolijidad supera a los altos presupuestos, Villa San Carlos, bueno, por ahí Guayur quizá con otro respaldo, pero hay muchos equipos que han invertido dinerales, como Platense o Chacarita en su momento, y han quedado en el camino. Yo creo que son momentos y son planteles, si el plantel no se lleva bien, por más que tenga un presupuesto alto o bajo, las cosas no salen bien. Yo creo que con... Si bien el presupuesto, como decimos, no es alto, el tema es que haya buena gente, que se pueda armar un buen plantel y un buen grupo. Después las cosas y los resultados se dan solos. Además que si vos me hablás de jugadores, uno por uno, y yo te digo que los que tenemos nosotros en el club, si bien si se conocen en la categoría, yo creo que hay muy buen pie, no se pudo demostrar el primer partido, porque fue un partido, el primer partido tenés que ganar como sea, porque venís con la pretemporada, venís con un montón de trabajo que no te hacen desplegar de la mejor manera. Pero yo creo que hay muy buen plantel y que vamos a pelear. Para mí es una vista personal, ¿no? Seguro, seguro, porque tenés este... Vos sos un tipo por ahí alto, pero que tiene su habilidad, hasta Pablito Rodríguez, está Batallini, que hace toda la franja derecha y también tiene buen pie. Hay varios que realmente le pueden brindar a Merle un buen circuito de fútbol, ¿no? Y hay recambio también, que eso también es lo positivo. Yo creo que tenemos un plantel, si bien alrededor de otros planteles que tienen 34, 35 jugadores, somos también un plantel para lo que es chico, pero tenemos un recambio muy bueno y eso también ayuda a que si uno está mal, sabés que el que trata está de las mismas condiciones y eso está bueno. Seguro. Uno más o menos lo conoce de tantos años de ascenso, ¿no? Pero el Tano Pazzini es todos los días, ¿sí? ¿Cómo? Loco o en algún entrenamiento está tranquilo. Nada, el Tano vive el fútbol. Yo en algunas cosas me identifico con él por el tema de cómo vivimos el fútbol de la manera de... Como todo, al que le gusta el fútbol le gusta ganar, no sé, jugar un partido a la bolita y lo querés ganar. A mí me pasa eso y por ahí uno en el momento se calienta o puede ser un insulto o lo que sea y ya después sabés que es tu compañero y sabe cómo sos, entonces le podés pedir disculpas y está todo bien. Pero lo viví en su momento de una manera que como que te gusta el fútbol, no es que seas una mala persona o un loco o lo que sea. Creo que eso es lo que le pasó al Tano en otro día. Si bien después tengo una charla, él lo refirió de la mejor manera y dijo yo hubiese querido estar muerto un día para no sufrir tanto. Es la verdad. Yo creo que el resultado del otro día también fue una desgracia que nunca, la verdad, nunca me había pasado, pero es lo peor que te puede pasar. Ya tenés un partido ganado y después que te lo ganas en el último minuto es una desilusión muy grande, pero como te digo, como una desgracia muy grande. Yo lo tomé así, como una desgracia. No como una... Si bien tuvimos un error, también no tuvimos suerte. Bueno, Adrián, se vienen dos partidos casi seguiditos. El miércoles tengo entendido que el lunes, después con colegiales, que es feriado. Así que está la oportunidad, bueno, del miércoles sin la gente, lamentablemente, porque esto está cada vez peor. Y el lunes sí, con los socios de Merlo, o quizás con todos los hinchas, nunca se sabe con esto que va a pasar al final. No, la verdad que no sé cómo está el tema de juego con la hinchada, así que ni idea. Supuestamente a las dos primeras fechas, pero quién sabe que el miércoles no pase algo en una cancha y el lunes no vaya nadie. Esto es imposible ya de semana. Igualmente, por ser el día de semana, fue mucha gente y la verdad que apoyó de la mejor manera, y eso hay que reconocerlo también. Sí, sí, seguro. Y se están haciendo muchas cosas en la cancha también. Bueno, Adrián, la clásica pregunta, que no puede faltar del periodista molesto, ¿a quién ves como candidato fuera de Deportivo Merlo? Porque para nosotros es candidato a Merlo, no nos importa nada. Yo soy como a mí, tampoco me importa nada. Así que, yo te digo que nosotros. Pero, después, candidatos creo que son todos. Y si vos viste algo de lo que fue el ascenso, como te digo, la primera fecha, creo que no se puede definir nada y la segunda tampoco. Después la persona se verá, uno que juegue bien o que gane con una identidad de juego. Yo por el momento no veo ninguno que nos supera a nosotros en lo futbolístico. Después, y el tema de ganas, menos. Bueno, pero, por lo que he visto, no hay un plantel que pueda superarnos. Y eso nos hace competitivo a nosotros también. Así que, nada, mucha fe y mucho compromiso en el equipo que me toca hoy estar. Y al lado de mis compañeros, que la verdad que encontré un grupo excelente. Así que, como te digo, si querés un candidato, te digo de nosotros. Y si no, vamos a estar peleando ahí. Bueno, Bárbaro. Adrián, yo tengo un cuestionario que solíamos hacer numérico a algunos jugadores. ¿Te querés someter? Es un poco fuera. Es el fútbol, pero digamos los alrededores del fútbol. Vale, te contesto. Si puedo, te contesto. A ver, en tu carrera, ¿no? Del 1 al 100. Ya salgamos de Merlo. Esperemos que le ganemos a Tristan Suárez. Ahora vamos a divertir un rato. En tu carrera del 1 al 100. ¿Cuántas veces tuviste ganas de pegarle un árbitro? Del 1 al 100 te tengo que contestar. Y no, hay árbitros. Pero es como todo, ¿viste? Si es un juego, te lo digo. Yo... No quiero decir que los árbitros incluyan en una cancha. Sino que hay veces que también el 1 al 100 te calentás y son varias veces las que querés reaccionar. No te voy a decir que no. Así que el 90% con el de mi caso. Está bien. En tu carrera, ¿cuántas veces del 1 al 100 tuviste que hablar con un Barra Brava? Y el 70%. Ah, miércoles. Tipo sincero, la mala. Esta nos toca a nosotros. ¿Cuántas veces tuviste ganas de escupir un periodista? Los partidarios son los peores, ¿no? Esa es jodida porque son periodistas, tío. Es como todo también, como te digo. El árbitro, el hincha y el periodista es una persona como todo y se equivocan y hay veces que o lo pueden hacer adrede y otras veces no. A mí, gracias a Dios, en el periodismo no me ha tocado nunca. Siempre me ha llevado de la mejor manera y nunca han dicho nada fuera de su lugar. Así que hasta ahora no le he querido que a nadie como periodista. Es más, tengo amigos periodistas. Los partidarios somos los peores, ¿no? Y algún partidario que otro le mete un poco de cizaña, ¿viste? Porque capaz que le gusta otro jugador. Claro. Pero es como todo, es un juego, qué sé yo. Hay algunos que te puede gustar más y otros que le puede gustar menos. Claro. Bueno, te voy a perdonar una y te voy a dejar una que queda ante nosotros. Total, no sé tu estado civil, pero ¿cuántos festejos tiene un jugador en su carrera de acuerdo a clásicos o campeonatos? Esta tendrías que hablarla con el secretario técnico. ¿Cuántos festejos en su carrera tiene de cabaret un jugador de fútbol? Yo en lo personal, ninguno, ¿eh? No, no, no. Después de bailecitos y eso sí, porque, viste, que sale el tan en la tele o alguno que esté de moda, viste que ahora está el de cinco edificares, el de la cajita voladora. Pero de cabaret nunca lo he escuchado. Qué barato. Yo tenía un festejo de cabaret, pero yo no entendí. Pollo. Ah, bueno, está bien. Bueno, bueno, listo. No se escucha bien, ¿no? Sí, no, no. El festejo de cabaret es que no lo conozco yo. Está bien. Bueno, Adrián, te agradecemos y esperemos que el miércoles se vuelva a enderezar. Fue un partido nada más, obviamente que calienta, que perder de esa manera, pero, bueno, esto recién empieza y queda muchísimo recorrido todavía. Está igual. Así que, bueno, lo mejor para vos que va a ser lo mejor para Merlo. Ojalá, Dios quiera, que en la personal pueda convertir, así me siento más tranquilo y después, nada, llegar al triunfo, que es lo que necesita un equipo como para remontar y ya a ver a qué estamos dispuestos a pelear. Así que, nada, con la mejor, si tenemos las mismas ganas que el partido pasado, vamos a andar rárbaro y a no desconcentrarnos, nada más. Bueno, te vamos a estar molestando permanentemente. El cuestionario ya está, quedará para otros. Oh, menos mal, ya está. Para un chinazo. Que no venga más, ¿eh? Eh, para un chinazo, un tipo de experiencia, sí. Pero bueno. Eh, viejo, vamos a ver qué contesta, lo quiero escuchar. Bueno, listo. Te agradecemos, Adrián, y la mejor. Hasta luego. Dale. Chau, un abrazo. Bueno, ahí pasaba la mala.